En un cabildo se formó, una familia sin señor, fueron felices en el lugar, que el sillón no querían soltar, era segundo el parrilla y el fallo, fallo, junto al leal y ha llegado, míralos, 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 míralos. Pero un día en las listas algo había ocurrido, no estaba Miguel Pereira, ni Conchi ni el domingo, y ahí llegó la tristeza, aunque alguno se alegró, de que no estuviera domingo, para que sonara el reloj. Música Eran unos chicos que creían ser, siempre triunfadores y la jodieron bien, llegaron las elecciones sin saber qué hacer, pa' poder gobernar y alguno joder. Música Apurados corriendo para poder pasar, pa' coger el cabildo y a Espino poder echar, y Manuela contenta, sonríe porque está cerca de coger el sillón, junto a su hermano Chacón, esta es la historia y así ella cantó. Música Soy dichosa junto a Andrés, a Carmelo, Deni y a Juan Ferrer, aunque algunos no lo crean, yo me siento alegre, junto a ellos creo. Ellos saben cómo hacerlo, han estado aquí y lo entienden bien. Música Saben llenas los bolsillos, sin haberlo trabajado, y ahora llevo yo la rienda de este ayuntamiento y me llamó Manuela. Música A domingo todos criticamos, por los carnavales pasados, por cambiar el entierro, la sardina, del miércoles al sábado. Huechizó el bollón que se armó, a la hora de salir, creyeron que era un gran maratón, que a ti a poder asistir. Música Algo parecido ocurrió, en la fiesta sanguiné, para ir de la gala a los bolsitos, justas que había que coger. Carta boca, cabeza, para hacer la fiesta, con los carnavales, los sanguineles, vaya puñeta. Música Ay, 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 mi chito Betancón, ay, 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 no montes más pollón, ay, 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 acércalo un poquito, ay, 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 para ir a los cochilos. Y Domingo se encuentra muy feliz, llevando su programa de radio, y así poder criticar un poco, a todo aquel que a él lo traicionaron. Y que me dice usted, el provechino, a ese hombrecito aprovecharon bien, cambiaba a él, volviendo a su partido, y Asunción gritaba, ¡Que le han hecho a mi marido! La, 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 la. ¿Qué te pasa, Isabel, qué te pasa? Podría estar gobernando y te encuentras en tu casa. Todo esto se vino de repente, celebrando la victoria muy contenta en la tele. Pero al final sucedió lo que menos se esperaba. Coalición y el PSOE pasó Y ustedes fuera se quedaba ¿Qué le pasó a Dimas? Con lo que gastó Con esta campaña y en el cabildo ruendo Solo les pido Solo les pido Que se dejen de joder al pueblo Y pónganse a trabajar un poquito Bueno y no